¡No, no, ya viste! ¡No, ya viste! ¡Chavo! 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 ¡No, Chavo! ¡No, Chavo! ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¿Viste mamita como la tine? Sí, tesoro, pero no te vayas a mojar Muy bonito ¿no? ¡Y crea que... ¡¡Tesoro!!! ¡Bruto! ¡¡salvaje! ¿Qué? ¿No está oye tú? ¡Qué le digo que no se me jala! ¡Cómo se quiera! ¡Qué le digo que no se me jala! ¡Pero mira! ¡Cómo se quiera! ¡Qué le daba un poco, ¿y usted le moja qué le malo? ¿Y la chilesina qué no la mojaron o qué? ¡A mí me importa! ¡Miren! ¡A mí no me importa! ¡A mí no me importa! ¡Miren! ¡A mí no me importa! ¡Miren nada más! ¡Todo en la ocasión! ¡Aquí está conmigo! Estoy oracionando esto. ¡No me digas que no! ¡No me digas que no! ¡No me digas que no! Además, yo le voy al de casa, ¿no? Ahora sí, ya me cansó la paciencia. Sí, sí, ya le cansé la paciencia. Y usted cree que nada más usted tiene derecho de cansarse. ¿Qué no? ¡Ay, cállese, cállese, cállese que me desespero! ¿Usted qué se ha creído? Muy bien hecho, doña Clotilde. Muy bien hecho. Muy bien. Chavo, todos se cayeron del agua y se están ahogando. Mira, ahí están los salvavidas de Kiko, échaselos. Aquí. Más, chavito. Aquí. El otro. ¡Eso es un coco! Apártense. Yo los hago. Yo los hago. Yo los hago. Sí, yo los hago. ¡Ay, me love! Cuoco. Ya, yo los hago. Ay, me voy a hacer. Y ya, tú no. Voy a hacer. No lo ve el tiempo. Gracias.